Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa de la retroinformática. Bienvenidos a Parcela Digital. Soy Manuel Yaca y aquí, en este canal, compartiré con ustedes la historia de la informática. Bueno, en ocasiones también dejo espacio a la informática moderna. Aquí y ahora empieza un nuevo vídeo. El objetivo de este videoblog es dar un breve repaso a este libro de Microsoft del año 1990, que ahora mismo tiene 34 años. Y de paso, de la que revisamos brevemente este libro, vamos a recordar al Microsoft Word, una suite de ofimática, lo que en aquellos años llamábamos un paquete de ofimática, muy popular desde finales de los 80 hasta los primeros años del siglo XXI. Fue la versión económica del Microsoft Office. Este es el libro de referencia de la suite de ofimática o paquete de ofimática Microsoft Word. Si miramos en el interior, está fechado en el año 1990. Este es un libro de referencia de una de las tres primeras versiones de la suite ofimática, es decir, de versiones en modo texto para el sistema operativo MS-2. La suite ofimática Microsoft Word fue anunciada por primera vez en el año 1987. Desde 1987 hasta 1991 fueron lanzadas tres versiones basadas en el sistema operativo MS-2. Por tanto, eran versiones de una suite ofimática en modo texto. A partir del año 1991 fueron lanzadas las primeras versiones para los entornos operativos, cuidado con este dato, no sistema operativo, sino para los entornos operativos Windows 3.0, Windows 3.1 y Windows 3.11. Y ya a partir del año 1995 el Microsoft Word fue lanzado para sistemas operativos Windows como Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium, Windows XP, etc. Finalmente fue discontinuado en el año 2009, pero en el nuevo siglo XXI, desde el año 2000, ya había perdido mucha popularidad. Existieron fabricantes y distribuidores de ordenadores como por ejemplo Dell que en algunos de sus modelos incorporaron una licencia con la venta del ordenador. De la misma manera que el sistema operativo venía licenciado, también venía el paquete Microsoft Word. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Aquí se puede ver que el libro tiene un grosor importante. Aquí hay mucha información del funcionamiento de la suite ofimática. Empieza por una introducción al Word, que es el Microsoft Word, el aprendizaje, el procesador de textos, que lo llamo aquí procesador de palabras, la hoja de cálculo, los gráficos en base a la hoja de cálculo, y la base de datos y los informes, y una última parte de comunicaciones. Estos eran los componentes más básicos del paquete Microsoft Word. Aquí en la introducción, en cómo empezar, podemos ver cómo eran las ventanas de la aplicación de la suite. Eran ventanas en modo texto que se ejecutaban sobre el sistema operativo MS2, que era monotarea y monousuario. Era un sistema operativo bastante básico, pero el más utilizado en la informática personal de los años 80. La suite ofimática Microsoft Word tuvo un precio muy económico. Rondaba los 100 dólares aproximadamente allá a principios de los años 90. Era un paquete de ofimática muy completo porque incorporaba lo básico, que era un procesador de textos, una hoja de cálculo y un gestor de base de datos. Aunque se fue complementando con otras utilidades accesorias alrededor de todo aquello. Aquí se pueden ver, como en más pantallas, de cómo era la visualización de lo que eran las diferentes aplicaciones que formaban la suite. En este apartado empezaría la parte del manual de referencia del procesador de palabras, del procesador de texto. Y aquí podemos ver un poco ejemplos. Aquí se ve cómo es la aplicación. Poner bordes. Aquí vemos las diferentes pantallas y cómo se pueden procesar los textos con este Microsoft Word. Aquí vemos más pantallas. Explica la justificación, la alineación. Izquierda, centrada, derecha, justificado. Va explicando el interlineado, sangría. Es la referencia. Explica con bastante detalle cómo funcionaría el procesador de textos. Posteriormente llega el espacio para la hoja de cálculo. Y aquí también es una amplia referencia de cómo se operan los diferentes menús de opciones. Explica aquí. Y cómo se opera con las celdas. Cómo son las pantallas. Por ejemplo, aquí vemos cómo es una hoja de cálculo las columnas y las filas. Aquí aparecen más ejemplos de hojas de cálculo. Llegamos a la parte de base de datos e informes. Esto sería un equivalente al Microsoft Access de hoy en día. Pero más sencillo. Aquí vemos también, explica todas las opciones de menú que tiene. Y después ya pasa a explicar todo el tema de los campos. Aquí se ve, por ejemplo, un detalle de cómo se muestra una tabla en la ventana, en pantalla. Posteriormente llega al apartado de comunicaciones. Y aquí, pues habla un poco, muestra cómo funciona el terminal de comunicaciones que trae lo que sería la suite de Microsoft Works. Es bastante extenso. Y aquí, por ejemplo, explica cómo recibir, por ejemplo, un archivo vía terminal de comunicaciones del Microsoft Works. Hay una parte final donde habla de archivos, ventanas y accesorios. Por ejemplo, muestra que tiene un accesorio, tiene una calculadora incorporada en el paquete. Y después tiene opciones de configuración y cómo van los directorios. También se pueden hacer, se pueden crear directorios y archivos. Pues esta parte también es interesante porque son todos los accesorios que rodean a la suite ofimática Microsoft Works. Este es un libro muy interesante porque si bien aquí pone Microsoft Works, en la parte de atrás podemos ver IBM. Por lo tanto, se supone que este libro se distribuyó en algún IBM PC o algún ordenador del gigante azul. De la famosa e histórica empresa. Y eso también me llama poderosamente la atención porque en aquellos años, a finales de los 80, la propia IBM tenía su propia suite, su propio paquete de ofimática, que era la serie Assistant. El Rating Assistant, el Feeling Assistant, el Driving Assistant. Tenía una suite muy completa. El Microsoft Works fue una suite de ofimática muy popular durante prácticamente todos los años 90. Era la forma de tener acceso a unas aplicaciones bastante completas, aunque mucho más sencillas que el Microsoft Office, que el paquete Microsoft Office, para gestionar las tareas de ofimática. Por eso, en este videoblog, además de mostrar este manual que guardo entre mi colección de la informática personal, también quiero recordar esa aplicación que las nuevas generaciones no conocen y que ha caído en un total olvido, pero que fue muy popular durante muchísimos años. En la web parceladigital.com, además de los videoblogs, también se comparten videos cortos, podcasts y artículos en texto, donde se continúa recuperando la historia de la informática. Nos vemos en el próximo video.